Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la grondrina emigró Presagueando al final Que triste luce todo sin ti Los marcos de las playas se van Se tiguen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir La, 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 la Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir La, la, la Maestro Dioni, pregúntele que sí Es que sin tu amor yo me vuelvo loco y sin ti no sé vivir ¡Ja, ja, ja! ¡Y este hombre que lo baila! Misael, Yocasta María, Santa María y hasta Nelson, Julio Jopay ¡El fenómeno! ¡Ae! ¡Y José Santo María y hasta Nelson, Julio Jopay! ¡Esto es tu rumbo!